Charlotte, ¿estás libre mañana por la tarde? ¿Estás libre mañana por la tarde? ¿Qué? ¿Qué pasa Marcos? ¿Qué pasa Marcos? 가지고 있어 2장의 표를 위해. Tengo 2 entradas para el Parque Jurásico. Lo siento. No me gustan mucho los dinosaurios. Lo siento. No me gustan mucho los dinosaurios. ¿Qué pasa Marcos? Yo soy guitarrista. ¿Y el miércoles? Yo soy guitarrista. ¿Qué pasa Marcos? ¿Qué pasa Marcos? Tengo da un concierto el miércoles por la tarde. 가지고 있어 약속을. Con un concierto el miércoles. ¿Qué pasa Marcos? Yo soy guitarrista. ¿Qué pasa Marcos? Yo soy guitarrista. ¿Qué pasa Marcos? ¿Qué pasa Marcos? ¿Qué pasa Marcos? Yo soy guitarrista. ¿Qué pasa Marcos? Yo soy guitarrista. ¿Qué pasa Marcos? Yo soy guitarrista. ¿Qué pasa Marcos? Tomo cursos de natación los viernes. Tomo cursos de natación los viernes. ¿De acuerdo? ¿Cuándo estás libre entonces? ¿De acuerdo? ¿Cuándo estás libre entonces? ¿Cuándo estás libre entonces? ¿Qué pasa, Marcos? ¿Cuándo estás libre entonces? ¿Cuándo estás libre entonces? ¿Cuándo estás libre entonces? ¿Cuándo estás libre entonces?